¡Suscríbete al canal! 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 El coronel, se murió el coronel Ahí está el karma por matar tanta gente Con su KFC, ahora lo mato yo Con mi espada, en fin A ver, busquemos más gente, porque así no Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí no hay nada en esta pinche isla No hay nada, pero en la otra isla estoy viendo gente Así que me la voy a jugar, porque veo que hay gente Arriba y abajo Y, hola Hola amigo Hola Hola, uy, se puso nervioso y me pega como El trazado mental con un pocoso Y me pega y no me hace daño, porque es un imbécil Que no sabe pegar Y en 10 golpes Si me hace un golpe, así que, es malísimo Ok, sabía que iba a matarle Vamos a buscar al siguiente en esta misma isla Espero que esté en esta misma isla, si no me ha tocado otra vez Usar un enderpearl, porque al anterior pasé media hora Buscando en esta isla y pues no hubo nadie Así que veamos en esta isla, si hay Veamos que pasa A ver, mejor me recuperé Mejor me recuperé con mi compañero Que veo que está en el otro árbol Si, está en el otro árbol haciendo camp Creo, creo que está campeando No lo sé Miren, está ahí Está ahí, si lo ve Ok, acabo de morir Estoy solo contra un team de tres Solo contra un pinche team de tres No sé qué es lo que voy a hacer O sea Bueno, puede que el team de tres sea el típico que no sabe pegar Así que Vamos a ver dónde están los señores Eh, hola Allá, al fondo, ¿lo ven? Así que vamos para allá Vamos para allá A ver qué encontramos por ahí A ver, comemos un poquito Tengo una enderpearl Que debo utilizarla sabiamente, ¿ok? A ver, hay tres, ¿no es cierto? Tengo que matar A ver, aquí hay uno Que va a morir Espero que sea el del team de tres Espero que sea este ¿Qué pasa? Vamos Tenga Sí Se murió Y es el team de tres, ¿verdad? ¿Vamos? Sí Vamos, ahora es un team de dos Un team de dos Que el compañero está abajo Y el otro está arriba Así que Puedo aprovechar el tiempo Para matar al de abajo, ¿verdad? A ver, vamos a pensar bien Nuestra jugada, ¿ok? Está uno arriba y uno abajo Debería ir al de abajo O al de arriba primero Y después matar al de abajo Aunque el de arriba está pegado con el otro Así que mejor voy a ir por el de abajo, ¿verdad? Voy a poner el de abajo Hola Hola, hermano Uy, se murió Pobrecito Bien, ¿eh? Estoy aquí que reviento El cazador tri El pinche cazador Ok, ya está Eh, a ver Me cura un poco la No puedo curar todavía la vida Pero bueno A ver ¿Dónde está el tercero? A ver, está mirando arriba Y acaba de morir Acaba de haber una pelea potente En la parte superior Y acaba de Bueno, irse solo La verdad se murió solo el pendejo Pero no importa Parece que usó lava o O se cayó No sé Pero se murió solo En fin El otro ya debe estar buscándome Así que voy a botar todo esto Y voy a buscar la manera de matarle Porque la verdad El man está arriba Yo estoy abajo Y es muy difícil llegar hasta la parte superior, ¿eh? Así que voy a intentar subir O voy a hacer que él baje Que es la mejor idea Ahí va el machete Está ahí Está ahí, ¿lo ven? Ahí arriba Justo ahí ¿Dónde? Ok Voy a shiptear un poquito Y voy a ver Qué es lo que hace este hombre ¿Dónde está? Está justo ahí Pudiera subir Pero también quisiera Que él baje Para que él se haga un poquito de daño Y tenga ventaja Voy a intentar subir poco a poco Y estar pilas Donde él esté Por ejemplo Ahí se ya se está yendo ¿Qué hace ahora? ¿Qué hace? Parece que está bajando Sí, parece que está bajando Tranquilos, tranquilos Usamos la barra de De regeneración Y esperamos que baje Está bajando, creo ¡Tenga! ¡Tenga! ¡Vamos! ¡Pelea final, chicos! ¡Pelea final! ¡Tenga! Es malísimo el tipo Es malísimo Está pegando como retrasado mental La típica Así que no sé cómo es Que no se murió el otro Pero no importa Vamos Vamos, que se cae Se cae Se cae ¡Se cae solo! ¡Se cae solo! ¡Qué imbécil! ¡Retrasado metal! ¡Vamos! ¡Ganamos! ¡Retrasado que... ¡Qué idiota, eh! Se cayó solito Se puso nervioso No sé Y se cayó solo ¡Qué pendejo! Bueno, vamos a la siguiente Vamos a la siguiente Vamos A ver Bajamos Con mi compañero Deadpool Creo que era Deadpool Según vi afuera No me dije bien Deadpool, sí Vamos Deadpool ¡Eh! ¡Oh, eh, oh! Espero que Deadpool Se porte a la altura De Deadpool Hijo de bien, eh Porque si juegan mal Es muy complicado De ganar, hermano Pero si juegan bien Pues ahí sí Todos van a ser felices, ¿no? A ver Prefiero esa cosa A esto que me van a dar ¿Qué me van a dar? Nada, ¿sí? Por eso prefiero yo Los cositos de... Gracias Tengo otra espada Que será para mi amigo Deadpool Hola Deadpool Hola Deadpool Bueno, cojamos comida Cojamos comidita Y creo que voy a ir al medio rápido Porque estoy medio des... ¿Cómo les digo? Desprotegido, ¿no? No estoy muy bien Solamente voy a hacerme un poco de comida Voy a hacerme esta cosa Y vamos a irnos hacia el medio ¿Listo? Vamos a ver qué encontramos ahí Espero que Deadpool esté aquí Bueno, ya ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, no importa Supongo que me ha de seguir el paso Poco a poco Si es que es crack Supongo que sabe que hay que ir al medio Rápidamente y matar Así que vamos ahí Que les voy a reventar todo Bien, manita sea El cazador tree ha vuelto, chicos El cazador tree Que, bueno, está fracasando en Slider Pero aquí va a triunfar De hecho ya triunfeó hace poco En el anterior capítulo Y también en este Cuidado Bien, bien, bien Bien, lol Están por ahí abriendo Lucky Blocks Con Obsidiana Suba y lustre Bien A ver, ¿qué es esto? Vamos a algo bueno Agua Bueno Por lo menos va a ser difícil que me caiga A ver Rompete, por favor No Cuidado Cuidado Y por eso me puse la espada justo al lado Que puede pasar esto Vamos 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 Bien Bien Póntelo, pero Ahorita Pero ahorita Ahorita Bien, bien Vamos Vamos Picamos un poquito de De Esto Perfecto Y nos borramos Hacia Nuestra A ver, espérate aquí un poquito más Quiero irme hacia Hacia el este Pero, uy Se vienen bastantes Se viene la estampida de noobs Así que tengo que huir Cuidado Que me dan No Joder No te dijeron Si eso era TNT O era Una flecha Así que ojo Estamos vivos Estamos vivos ¿Dónde está Deadpool? ¿Dónde está Deadpool? ¿Qué hace Deadpool arriba? ¿Qué hace Deadpool arriba? Debería estar conmigo peleando ¿Qué hace? ¿Qué? What the fuck, hermano Casi le mato Si querés Lo siento ¿Qué haces aquí Deadpool? ¿Qué haces aquí hermano? Por favor Pelea ¿Qué? What the fuck? Se mató solo Vamos 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 Que estoy solo Vamos Se muere Dios Bueno Creo que voy a ir para allá Creo que voy a ir para allá Porque es la mejor idea Si te parece que son noobs No saben qué hacer Así que lo mejor Es ir hacia los noobs Tengo que ir después Bueno Estoy bien rápido Pero también Bien juicioso Para no morir Estúpidamente Porque como siempre Me equipo el trazado mental Y se muere Y me quedo solo Así que Ay Dios mío Estos videos Ya saben chicos En 30 En 25 likes Tienen un nuevo video Porque es una serie premium En el canal No es como Minecraft Como Minecraft 0 Como Pokémon Que tiene Que tiene ya los capítulos Listos Para subirse un día de la semana Estos cada vez Que ustedes den like Se sube Ok Así que bueno Obviamente Si es que Por algún motivo No puedo subirlo Disculparadme Pero yo creo que Si voy a poder subir La mayoría de veces Así que bueno Vamos a ver Hola amigos Espérate No puedo subir Ahora Hola 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 Tengo que matar primero a este Porque es el más fuerte A ver A ver Parece que van a matar Porque estoy 2 contra 1 Pero también estoy viendo Que pegan mal Así que si pegan mal Vamos Tenga 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 Y se murió Perfecto Perfecto Si estuvieran pelear Todo sería diferente Yo estuviera muerto Hace media hora Pero no No saben pelear Así que bueno Sigamos Veo a alguien aquí Estoy en el medio Estamos en un grupo Un team de 2 Y tengo que matar Un team de 2 Para poder ganar Pero ya maté A 2 teams de 2 Hace poco Como 3 o 4 teams de 2 He matado hasta ahora Así que Soy el pinche cazador de teams El asesino de teams No sé si me vio Parece que me vio el escudo No sé que hace realmente Yo voy a ir hasta arriba Para esperarles por sorpresa Darles por sorpresa Cuidado que se viene Se viene, se viene, se viene Creo que me vio el 1 No sé si me vio o no me vio Se me vio Vamos Ok También vamos a pasar a pegar Así que solamente es cuestión de tiempo Toma Toma Y toma Tiene mucho lag el tipo Tiene mucho lag el hombre Como no sabe pegar Peor aún para él Vamos 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 Muerte Pero muerte ya Pero me da con mucho lag Me da con mucho lag ¿Qué pasa? Ey ¿Qué pasa? Ey Se muere Se muere Se muere Se muere El lag Vamos Chicos Vencimos Perfecto chicos Y bueno Hemos vencido chicos Lastimosamente Nunca he estado aquí antes Pero bueno En fin Mis compañeros Somos imbéciles Pero yo pude De ser solo Así que En fin La próxima vez Veré si juego solo O en team No sé Pero ya veremos Un saludo Y a los 25 likes Nuevo video Adiós amigos Bye Bye Woo Bye 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 Gracias por ver el video.